Buenas noches jóvenes, buenas noches, dinastía Álvaro Obregón. Bueno, pues vámonos con la música, vámonos rápidamente a entrar en lo que es la parte dinámica y la parte que tú mereces presentarte con lo mejor en música. Esta noche, los lanzamientos de la organización número uno, los lanzamientos especialmente para la delegación Álvaro Obregón. Adelante, jóvenes. Antes de iniciar, quiero pedirles el grito como siempre, como siempre ha sido el grito de esta gran delegación. La delegación Álvaro Obregón. Y vamos a dar principio ya con la música. Adelante, jóvenes. Esto es Presencia de Alto Nivel. Iniciamos en estos momentos en el ambiente marca siete. Y hacia arriba, winners. ¡Protest, protest! ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Un lanzamiento exclusivo para G3, para usos múltiples, en especial Álvaro Obregón. El evento del año, el evento para ti, con este lanzamiento Winners. El tema del mes de septiembre también, la gallina Winners. ¡Scalvo, levántense! ¡Alarma! 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 ¡Aaah! ¡Levantense! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, gallina! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Esto es el Ten House de la Música Winners ¡Aprima Gachinado! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marchando una de leña Winner Marchando una de leña Marchando una de leña Marchando una de leña Ritmo, ritmo, ritmo Saludos también para la gente de observatorio Para los de Lomas de Becerra Para los de Tlayapaca Y que se escuche Y que se escuche